¿Qué es la convocatoria para celebrar el Día de la Segunda República, el 14 de abril? La hemos convocado Podemos, Izquierda Unida y el Partido Comunista. Y se convoca en el pósito por varios motivos. El primero porque fue lugar de encarcelamiento y represión. Y segundo porque también fue motivo de una moción que se llevó el año pasado a pleno y se aprobó para ponerlo como lugar de memoria histórica. Pero Podemos pedimos que no sea solo un lugar y sea una placa instalada en la fachada, sino un museo, que se musealice la instalación para recordar a todas las personas que sufrieron la represión durante la guerra civil y los años de la dictadura. Ese es uno de los motivos. Y luego también reivindicar que todas las mociones que se han aprobado en el Ayuntamiento de Linares a favor de la memoria democrática, actualmente no se ha hecho nada. La principal es que se aprobó por unanimidad, fue la de quitar todas las placas con el logotipo del Ministerio de la Vivienda franquista. Y actualmente, esta misma calle que tenemos aquí arriba, tenemos cinco o seis placas, en las paralelas tenemos muchas más placas. Y es tan sencillo como cumplir las mociones que están aprobadas. Y la convocatoria original había sido en San Francisco, porque tenemos todavía en la fachada las inscripciones de los fallecidos por Dios y por la patria, con el símbolo de la falange, la cruz que se puso en todos los sitios para recordar a los muertos caídos de solo un bando. Y eso también cumple, incumple con la ley de memoria democrática de Andalucía. Esos son básicamente algunos de los motivos para celebrar y salir desde la marcha que se iniciará desde las once de la mañana y terminará en el cementerio de San José, donde sean los diferentes colectivos que participan y partidos políticos, haremos una ofrenda, ya sea floral o lectura de manifiestos o lectura de poemas. Eso es lo que podemos decir desde Podemos. Bueno, los motivos por los que se celebra una marcha, además de la Segunda República, es también hacer, como sabéis, justicia, como ya decía Isma, con el tema de las mociones y de la memoria histórica. Es muy importante, además, hablar también del tipo de república que nosotros proponemos, que para nosotros es un nuevo proyecto de país, sería, bueno, al final ajustarnos a una república socialista, feminista, en la que Linares también tiene muchas reivindicaciones. No se saldría de los parámetros que nuestras organizaciones hacen, sino todo lo contrario, sería una república en la que, bueno, pues pediríamos lo primero, la libertad de expresión y los derechos sociales, que como sabéis lo estamos perdiendo. Además, se está haciendo viral un vídeo que es el de los raperos, por la libertad de expresión que además se llama Los Borbones son unos ladrones. Entonces, nos viene como anillo al dedo esa canción y esa expresión. También las alternativas habitacionales que nosotros llevamos mucho tiempo reivindicando. Sabéis que se producen todos los días desahucios en nuestra comunidad autónoma y en la provincia de Jaén. Por supuesto, el feminismo y la igualdad. Nosotros tenemos que hablar de derechos salariales, de violencia de género, de acoso sexual, que al final es nuestras reivindicaciones sociales que siempre hacemos. Y para alinear el tema del desempleo. Tenemos la juventud que tiene que, bueno, nosotros tenemos que decir que nos están echando de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y tenemos que hablar también de la reindustrialización, ¿no? Porque esto, Linares, años atrás, es un desierto industrial. Entonces, bueno, para nosotros una república al final contemplaría un cambio de modelo social. Y por supuesto hay que decir también que tenemos que hablar del proceso constituyente en el que por lo menos la gente pueda decidir si quiere un sistema con monarquía o con república y por lo menos tengamos la opción de decidir que queremos y que no sea impuesto. Porque nosotros hablamos del régimen del 78, ¿no? Tenemos, bueno, una monarquía que comenzó con Juan Carlos I en el que consideramos que viene heredado por la mano de Franco, ¿no? Y entonces el franquismo quedó bien atado a través del proceso de la transición y al final lo que tenemos hoy en día en el siglo XXI un poco es reflejo de esa caída, ¿no? De esa corrupción, de esas redes clientelares que estamos sufriendo a lo largo de la mal llamada crisis, ¿no? Que ahora es cuando se está notando. Igual lo estamos viendo con el escándalo del máster de la señora Cifuentes en la universidad pública. Además, una universidad pública que, bueno, es reflejo al final de que todo está corrompido por este sistema, ¿no? Y también decir que en relación con lo que decía Isma, Izquierda Unida este jueves presenta una moción en relación con el cumplimiento de la ley de memoria histórica que se aprobó en el Parlamento de Andalucía que queremos reiterar que es muy importante, pues, la memoria, la justicia y la reparación para los represaliados del franquismo. Gracias. Gracias.